Música Estamos muy agradecidos por recibir esta mención, para nosotros es muy importante en relación con Buro Veritas, con InspectorAid, porque nos ayuda a hacer nuestro trabajo y además no solo nos da satisfacciones a nivel industrial o comercial, sino a nivel personal. El equipo de Buro Veritas es un equipo que realmente demuestra su calidad, su experiencia y sobre todo nos guía y nos lleva para cumplir nuestros objetivos, que es en definitiva lo que queremos todos.